¿Conoce usted el Servicio de Orientación Laboral de la U? No, ni idea. No, nunca lo había escuchado. ¿Conoce usted el Servicio de Orientación Laboral de la U? No, la verdad no. No, desconozco eso totalmente. Muchos estudiantes desconocen el Servicio de Orientación Laboral que brinda la Universidad de Costa Rica. Si usted es uno de ellos, le invitamos a que ponga atención a la siguiente información. Si usted se encuentra en sus últimos años de carrera o ya la finalizó, pero aún no encuentra trabajo, el COBO puede ayudarle. Alexander, por ejemplo, es estudiante avanzado de orientación y ha aprovechado este servicio. El Servicio de Orientación Laboral nos permite lo que es entender cómo insertarnos en el ámbito laboral. Nos permite llevar a cabo una mejor construcción de nuestro currículo, además de cómo enfrentar una entrevista. El proceso de orientación no se basa únicamente en enseñarle a los estudiantes cómo construir un currículum o cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, sino que incluye asesoría para el desarrollo de competencias y habilidades. No solamente una preparación que conlleva información, digamos, del mercado laboral, sino también de algunas cualidades y habilidades que debe desarrollar para insertarse efectivamente en el mercado laboral. El servicio lo puede adquirir cualquier estudiante o graduado de la UCR sin tener que pagar. Se les brinda atención individualizada, recursos e información acerca del mercado laboral al que quieren ingresar. Creo que esto te ayuda para poder insertarte mejor en el ámbito laboral, porque te han preparado para desarrollar este trabajo y aquí te ayudan a prepararte cómo llegar a insertarte en el ámbito laboral que crees. Usted puede llamar o bien escribir al correo electrónico del COBO para solicitar una cita y empezar a construir su futuro laboral.